Amor mío No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar que fuiste mío Y sin embargo me has pedido que te deje que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves, mis ojos no han llorado Para qué llorar lo que he perdido Pero en mi pecho desgarrado Sin latido destrozado Va muriendo el corazón Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo sola en este mundo ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos despojos ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora Que siento el frío de la muerte Ve ahora Que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que hoy otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo te amé No puedo reprocharte Nada Si encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Hoy a Dios rezándole he pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido Que no sufras como yo Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo sola en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos despojos ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora Ahora Que siento El frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que hoy otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo te amé De la muerte Si yo sé que no he ordenado